Bueno, en realidad no sé si estoy grabando porque me cambió la configuración de la máquina y no sé ahora cuál hay que pulsar para fotografiar o para grabar. Estamos con dos amiguitas, dos vecinitas chiquititas que me están visitando, ellas se van a presentar. Preséntense. Yo soy Oriana. Fuerte, fuerte. Yo soy Oriana. ¿Cuántos años tenés? Ocho años. ¿A qué grado vas? A tercer grado. Muy bien. ¿Y quién más? Yo soy Guadalupe, tengo seis años y voy a primero. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un poquito de yoga. Wadi nunca practicó, recién ahora estuvimos practicando algo que pensamos que la podíamos grabar y nos hemos grabado finalmente. Y Oriana practicó solamente una vez y hoy la práctica que hicimos preliminar. ¿Vamos? ¿Intentamos nuevamente? Sí. Bienvenidos a la práctica de hoy. Renato. Arran. Exceldo. Exhalo. Exhalo. Extiendo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Extiendo. Enhalo. Exhalo. más, pónganse una, eso es, o una un poquito más atrás y otra un poquito más adelante, fíjense de entrar las dos en cámara, ahí, inspiro profundo, columnita, arriba, 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 como queriendo tocar el cielo con las manos, eso es, exhalo bajo, inspiro profundo, preparo piernitas, extiendo bracitos a la altura de los hombros y bajo en triángulo, tricona sana, me miro la mano, derechito, salto esos brazos, se quedan, se quedan, se quedan ahí, espaldita derecha, ahí, me miro la manito, eso es, ahí, derechita la espaldita, me miro la manito, muy bien, exhalo, vuelvo, volvemos, volvemos de posición, inspiro profundo, nuevamente, eso es, ahí, ahí, triángulo hacia el otro lado, tricona sana, me miro la manito, me miro la manito, brazito derechito, eso es, manteniendo el cuerpo en la espaldra y volvemos, muy bien, respiro profundo, exhalo, inhalo, exhalo varias veces, expiro, extiendo nuevamente, bracitos extendidos a la altura de los hombros, peso sobre esta pernita, guerrero, dos, y subo, inspiro profundo, y armo al otro lado, ahí, inspiro, exhalo, inhalo, exhalo varias veces, Marte se apagó la compasita, no, no se apagó mi cielo, graba de todos modos, inhalo, exhalo varias veces, te pongo para que te vea, mira, ahí, así se ven que entran las dos en pantasitas, y juntamos los piesitos, colita adentro, pelvis contraída, inspiro, bajo hombros, fijo Drusti, punto en el infinito, y elevo, en árbol, concentrada, concentrada, exhalo, inhalo, exhalo, y armo árbol con la otra pernita, muy bien, miradas al frente, exhalo, inspiro profundo, vamos a saludar, vamos a saludar, gracias por compartir, la práctica de hoy, y les voy a enseñar un saludo sagrado hindú, le repetimos, namasté, namasté, vamos otra vez, namasté, que lindo, bueno saluden, gracias, chau chau, chau chau, a ver, si ya tenemos, ahí,